Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos 5 signos potenciales de advertencia de cáncer que a menudo ignora la gente. Los expertos en salud enfatizan la importancia de prestar atención a las señales de advertencia y síntomas que pueden indicar cáncer. Si el cáncer es la causa, la detención temprana por los médicos mejora en gran medida las posibilidades de éxito en el tratamiento de la condición. A pesar de que los signos y síntomas descritos a continuación no indican necesariamente el cáncer, no los ignore. Si usted experimenta cualquiera de estos síntomas, analizar sus síntomas y conseguir una cita con un médico pronto. Hay más de 200 tipos de cáncer. Los tipos más comunes incluyen pulmón, de próstata, de mama, de ovario, de vejiga, color retal, riñón, páncreas y cáncer de endometrio, así como melanoma y leucemia. La tasa de supervivencia para la mayoría de estos tipos de cáncer, especialmente cáncer de pulmón, a menudo es bastante pobre debido a que más a menudo no se diagnostican hasta que ya están en una etapa avanzada, haciéndolas más difícil de tratar. A continuación te mostraremos algunos de los síntomas potenciales de que tienes cáncer. Pérdida de peso inexplicable La pérdida de peso inexplicable es a menudo uno de los primeros signos evidentes del cáncer. Es particularmente común en las personas que sufren de cánceres de tumores sólidos como el cáncer de mama y de pulmón. La pérdida de peso se produce a menudo cuando el cáncer se disemina en el hígado y deteriora su funcionamiento, especialmente en relación con la regulación del apetito y la eliminación de toxinas. La pérdida de peso también puede ser una señal temprana de cáncer de colon u otros cánceres digestivos. La pérdida de peso inexplicable es tan común que, hasta el 40% de los pacientes con cáncer reportan pérdida de peso inexplicable en el momento del diagnóstico y pérdida de peso inexplicable en hasta el 80% de los casos de cáncer avanzado. Si usted no ha estado tratando de bajar algunas libras haciendo ejercicio y cuidando su dieta, pero de todos modos está perdiendo peso, consulte a un profesional de la salud. Perder 10 libras al mes o hasta el 10% de su peso en un lapso de seis meses puede ser motivo de preocupación. 5. Fiebres o infecciones frecuentes Aunque la fiebre puede indicar simplemente que su cuerpo está luchando contra una infección, la fiebre persistente o prolongada puede ser un signo de una afección cancerosa, como el linfoma. 6. Leucemia, un cáncer de las células de la sangre, también puede causar síntomas como infecciones frecuentes, fiebre, fatiga, dolores y otros síntomas parecidos a la gripe. Debilidad y fatiga La debilidad y la fatiga que no disminuye incluso cuando se obtiene más horas de sueño y descanso, deben ser evaluadas por un médico. Puede ser un signo de una variedad de cánceres, por lo que usted y su médico tendrán que considerar también otros síntomas. 7. Sibilancias o dificultad para respirar Aunque las sibilancias y falta de aliento puede ser causada por una variedad de condiciones, estos síntomas pueden estar asociados con el cáncer de pulmón también. Cuando hay un tumor en un pulmón, esta estrecha la vía aérea puede conducir a sibilancias, un silbido que se produce durante la expiración debido a la constricción de las vías respiratorias. 7. Tos y dolor de pecho crónico A veces, los síntomas de cánceres como leucemia y los tumores pulmonares pueden imitar una tos o bronquitis. El problema puede persistir en la repetición de ciclos. También puede haber dolor en el pecho que se extiende en el hombro o hacia abajo del brazo. Consulte a su médico si experimenta cualquiera de estos síntomas. También vaya a examinarse por un médico si tiene tos y voz ronca durante más de seis semanas, especialmente si fuma o ha fumado en el pasado. De vez en cuando, una voz ronca puede ser un síntoma de cáncer de laringe, tiroides, esófago o pulmón. Así que ya conoces amigo algunos signos potenciales de que tienes cáncer. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.